Qué pobres tan ricos en el corazón. Mi cabeza. Mi cabeza, baby. Oye, ya llegamos, ¿eh? Ya llegamos a tu suite. Tranquila, relax. Ay, ya vas a descansar. Ahora sí, mi Leo. Quiero sentir un terremoto en México. Me siento como si tú fueras la Malinche y yo Hernán Cortés. Al revés. Revivamos la conquistanda, ¿eh? Baby, no, no, mira, yo creo que ya queda poca sangre en tu torrente alcohólico. Sí, bebiste mucho tequila, mi amor. No, mejor descansamos. Te puede dar la venganza de Moctezuma. Es horrible. Dicen que... Dicen que... Acá. Acá. No, no, y no... No, no, no. No, no... ¡Gracias! 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 ¿De verdad quieres que me despierte a estas horas de la madrugada? O sea, ya tendría que ser delito, te lo juro. Voy a llamar a la policía. Hay que llevar a la cámara al diputado. ¡Este puño sí se ve! Compañeros. Buenos días, Guadalupe. ¿Por qué levantaba tan temprano? ¿Cómo ve? La que no lo esperaba a estas horas soy yo. Yo todos los días me paro a esta hora y siempre estoy sola en la cocina. ¿Por qué? ¿Quieres un cafecito? Sí, la verdad es que sí. Y, pues, ¿sabe qué? Huele muy, muy rico con este frío. ¿Sabe cómo me va a caer? ¿Cómo dice? De perlas me va a caer, ¿eh? Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Ya no sea payaso. Pues es que gracias. Oiga, aprovechando que todos están dormidos, yo me quiero disculpar con usted por lo del papá de mi hijo. El que tiene que disculparse soy yo, Guadalupe. Me metí donde no debía y creo que hasta me pasé la raya con lo que dije. Así que perdóname usted, por favor. Dicen que la verdad no peca, pero incomoda y, pues, sí es cierto. En el fondo tienes razón. Me da mucho miedo que Emiliano me eche en cara que no le haya dicho quién es su papá. Más que nada porque su papá no sabe que Emiliano existe. Sí. Mire, yo sé que es un tema difícil, ¿verdad? Pero tampoco se preocupe tanto. Emiliano es un buen niño, es muy maduro para su edad y estoy seguro que tarde o temprano va a entender que usted tuvo sus razones. Y como siempre la va a querer y respetar. Porque fíjese que yo aprendí algo aquí. Venga, mire. Yo aprendí algo aquí que todos ustedes se respetan. Qué bonito es eso, ¿no? Que todos se respeten. Ojalá que tenga boca de profeta. Porque si no mi hijo me va a odiar. Y encima de todo, con más razón va a querer conocer al méndigo de Alejo. Quiero que sepa que ha estado investigando varias pistas. Y por lo que sé todo apunta a que Alejo estuvo involucrado en el fraude en el que me acusaron. Bueno, hasta he llegado a pensar que él mismo... Ya llegaron por usted. ¡Papá! Buenos días, Nepo. Pásele. Buenos días. Nunca me imaginé empezar este día bien su carita, su pelo, así como la de un duraznito recién cortada. Ya, ya, Nepo, ya. ¿Y qué andas siendo levantada tan temprano? ¿Se me va a enfriar? No, pues si yo también soy de las que empieza la talacha temprano. ¿Qué se cree? ¿Que no más a usted? Pues no. Bueno, pues, buenos días, Nepo. Estoy listo. A la hora que me diga, nos vamos a laburar, ¿eh? Eh, sí, fíjate que yo venía con mucha prisa, pero con esos aromas que me llegaron, no me puedo ir de aquí sin probar el café de olla de mi Lupita. Ay, qué pena, Nepo. Mire, le doy el mío. Lo que pasa es que ya no los acabamos. Aunque si me espera, le puedo hacer más. No, no, no. ¿Cómo cree? No, si lo bueno es que para el primo sí le alcanzó. Así no se va con la panza de farol. ¿Cómo? Vacía, pues. Y ya mejor nos apuramos para que no se haga más tarde. Ándele, Mike. Vámonos. Vámonos. Cómo no. Gracias, prima. Qué maravilla da el estímulo de ir a trabajar, ¿no? Porque uno va con ganas, ¿y qué le parece, eh? No, vamos listos para lo que nos presente la vida. Bueno, pues, ya, ya, ya. Vámonos. Sí, gracias. Gracias. Vámonos con permiso, mi Lupita. Sí. Adiós. ¿O sea que nunca de los lucas habías venido a las entradas de gastos? Pues no. Aunque cuando me hice asesor en Londres traté con distribuidores de mayoreo que abastecían el restaurante donde empecé a trabajar como mesero, ¿no? Pero a esas alturas yo trataba con los proveedores grandes, nada más. No con los comerciantes, ¿no? Ah, es bueno saber que masticas el business este. ¿Qué? ¿Cómo que lo mastico, no? ¿Que sí le sabes, hombre? Ah, sí, sí. Por supuesto que lo entiendo. De otra manera no hubiera aceptado el puesto. Tú dime nada más con quién tengo que negociar la mercancía y yo me encargo de todo, ¿eh? Oye, carnal, me cae que si andas medio perdido, ¿eh? Este canica acaba de llegar y luego luego quiere ser capataz, ¿cómo la ves? No, hombre. ¿Cómo que negociar con ellos? Si para eso estoy yo que soy el mero dueño. Te traje para que le eches una manopla al trofeo. ¿Vamos a jugar béisbol? No, hijo, que le ayudes. Ah, que no ves que nada más somos él y yo. Y lo que me urgía era contratar otro cargador. Ah, porque su tamañito, pues no puede, ¿no? No puede solo. Sí, claro. ¿Qué hago? ¿Cómo ves? Anda, lánzate. Dale unas clasecitas. Bueno, yo entiendo, ¿verdad, Nebo? Pero de ninguna manera quedamos en eso. Tú me hablaste de productos al mayoreo, de negociar. No, no, no. Tú te fuiste por otro lado porque yo jamás te dije que ibas a hacer eso. Pero si de plano no puedes con la chamba, pues hay muchos pelados aquí afuera que están esperando chamba. No, no es que no pueda. ¿Ahora qué? ¿Si resulta que tus bracitos de señorito Fifi no te dan para la chamba? O si te faltan los tamaños para romperte el lomo cargando bultos, pues, ni gastes saliva en explicarme, hijo. Yo entiendo. No hace falta. ¡Toma, mi maico! Te conseguí uno de los fuertes para que no se te rompa el costal a medio camino. ¡Pero apúrale! ¡Órale, vamos! Ay, mi debilucho. Miren nomás. Espero que no sean así todos los rotitos, hijo. ¿Qué hago con esto? Perdón. ¿Qué puse? Los zapateros. ¿Qué hago con esto? Uno, dos, tres. Perfecto. Pecero. ¿Y ahora por qué pecero? Porque nomás llegas al metro. Ya ayuda al primo Mike a meter todo para adentro como va. Como usted diga, patrón. Me voy a enseñar a cargar, ¿eh? Eh, no, no. Buen hombre. No se preocupe. Lo puedo hacer. Gracias. De veras, no... ¿Me enseñe? ¿No quiere que le enseñe? No, no, fino caballero. Estoy sobrecalificado para hacer esto. Muchas gracias. A ver, solo por una simple curiosidad. Si usted lo fuera a hacer, ¿cómo lo haría? Repisito, ¿eh? Sí. Órale, hay que traer los otros dos. Pero rapidito que es para hoy, ¿eh? No me avergüenza la pobreza. La vida a veces está... ¿Tiene un mes? ¡No manches! Bájale a tu relajito. ¡Eh, chaval, ya párate! Ya no son horas para seguir echándola. ¡Qué mal plan, Tizoc! ¡Estás invadiendo mi territorio! Yo nomás te recuerdo que este ha sido mi lugar para ensayar de toda la vida. Así que te aguantas y te friegas. A ver, ahora este pedazo es de mi familia, ¿sí? Son a Ruiz Palacios. Así que te vas a ensayar abajo, por favor. Yo no me voy a bajar. ¿Qué tal si se te cayó una cubeta con ropa como la otra vez? ¡Y ya deja de estar gritando! ¡Da la cara y ya salte! Es que, de verdad, me choca que me... Ay, nalita, aquí espanta el carnal. Oye, ¿no? ¿Tu prima estaba bien guapa? Era la befe de una. Así bañas de mi hijita, porque sí te hacía asfalto, ¿eh? Véngate. Ay, nalita, ¿sabes esto? ¡Yo no apesto! Llévate estas dos cajas de plátano macho al otro puesto. Y tú, Mike, échate dos costales de cebolla para que aproveches el aventón y que de una vez el trofeo te diga dónde vas a acomodar las cebollas para que no estorben. Perdón, Nepo, ¿dijiste dos costales, dos? Sí, ¿dos costales? ¿Estás seguro? Sí, ¿seguro? Porque si quieres puedo llamar a doña Chelo del puesto de flores para que te venga a echar la manita, ¿eh? Ay, mamacita chula. Sentí que la Virgen me hablaba. ¿Qué estás haciendo tú aquí de cargador, mi papá? Pues aquí trabajando, Wendolín. Ay, qué bonito se oye mi nombre cuando lo dices tú, mi primote tan guapote. Ay, te ves cansadito, mi rey. ¿No quieres sentarte un ratito conmigo, mi rey? Ay, nos echamos una guajolota de tamal verde. ¿Qué guajolota de tamal verde? Ni que nada, mi Wendy. Y no me estés distrayendo al personal que bastante tengo con la cara que pone, este cara que te ve. Y me estás albordando este también. Eh, 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 mejor me, mejor me apuro y luego nos vemos. Wendolín, con permiso. Eh, sí. Eh, 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 dije dos. Wendolín. 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 Ay, sí. Ay, sí. Qué malora haces con mi galán, eh. Hijo, ya ni la muelas. Bien sabes que eso de andar de cargador no es chamba para él. ¿Me doy de santo si ese cuate aguanta aquí una semana, eh? ¿Qué una semana, amor? Un día. No voy a aguantar nada. Ay, si lo ves tan cuchito al pobrecito, ¿pa' qué lo contrataste, malora? Pues pa' que sea de san... tarante. Pa' tenerlo sequito y estarlo vigilando. ¿Que no te acuerdas que ya te lo había comentado? Eso de tener a mis enemigos aquí, a ti, lo de piedra. Ay, pues yo lo siento por mi hermosote. Porque así de grandote como lo ves, pues no se me le vaya a romper la espalda de tanta priga que le das a mi cuero cronchíbelo. ¿Cómo? ¿No te empalagaste, hija? No. Sí. Me doy a todo. Me duele todo, me duele absolutamente todo. Toma mi mic. Perdón, copa, ¿qué es esto? No soy copa, soy trofeo. Es un chesco para el refresh. ¿Y en bolsa? Sí, tú tómatelo, ¿a poco no tienes sed? Con ganas, sí, entrale. ¿Y sabes qué? No te sientes, mi Mike, que ya acabamos de descargar el camión, pero faltan los pedidos de los abarrotes grandes. ¿Eh? Mira, te voy a dar chance. Te voy a dar tres minutitos para que descanses. Pero nomás tres minutos, porque si llega el patrón, te vea aquí aplastadote, nos va a poner una regañiza a los dos, ¿eh? Bueno, voy a hacer una llamada. Órale, con desconfianza, por mí no hay talks. Lo que pasa es que la llamada es privada, galardón. De esas que soy trofeo. ¿Llamada privada de las que no aparece el número o qué? No, llamada privada... ¡Ah, estoy cotorreando, hombre! Órale, te quedan dos minutos nomás, ¿eh? Sí, sí. Inmobiliaria Finesterra, ¿con quién dice hablar? Señorita, buenos días. Soy el licenciado Sol Ballesteros y represento a mi cliente Miguel Ángel Ruiz Palacios, que no soy yo, yo soy Sol Ballesteros, y estoy regresando a una llamada que me hicieron anoche. Quedaron de decirme quién sería a cargo de los casos que llevaba el difunto, el licenciado Trejo, pues para pedir información que necesito, ¿no? Debe ser una confusión, licenciado, porque yo lo atendí personalmente y yo misma quedé de hablarle en cuanto tuviera el dato. Pero como todavía no me resuelve nada, por eso no le he llamado. Oiga, pues quizá me pasaron mal el recado, ¿no? De cualquier forma, a él le encargo mucho el asunto, por favor, ¿eh? Gracias. Un minutito nada más, ¿eh? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? Muy preocupado, Saúl. Ahora sí no hay duda, estoy segurísimo de que además de mi familia hay alguien más que ya sabe que estoy en México. ¿Cómo no quieres que me preocupe, Saúl, si la recepcionista de la inmobiliaria no me hizo la llamada? Sí, ya me dijiste eso, pero piensa que todo puede ser una confusión o un malentendido. No pudo ser nada de eso, Saúl. Por favor, la mujer llamó a Frida, preguntó por mí y cuando me contestó se quedó callada. Le iba a pronunciar mi nombre y me colgó. Bueno, a lo mejor se equivocó de Miguel Ángel. Claro que no, hombre. Frida me dijo que preguntó por mi nombre con nombre y apellido, pues. Además, son varias cosas, Saúl. Mira, Vilma que llegó a casa de los Menchaca. Esta llamada. O sea, en fin, hay muchas. Yo no creo que tengamos que entrar en pánico, Miguel Ángel. Pero si crees que pueda pasar algo, lo único que se me ocurre es que te vayas de la casa de los Menchaca a vivir a otro lado. Es que ni siquiera puedo darme ese lujo, Saúl. No tengo ningún otro lado a dónde ir. Eso sin contar que no me quiero salir de ahí hasta que no sepa exactamente cuánto vale esa propiedad. Pues, como tú veas, la cosa es que te calmes y mientras yo voy averiguando por mi parte. Igual y sí es algo relacionado con Vilma. Al menos hay que descartar esa posibilidad. Pero mientras no sepamos nada, no vayas a cometer una tontería. Yo te conozco, Miguel Ángel. Está bien. Por lo pronto voy a llamarle a Frida para ver a quién más le ha dado su teléfono celular o si puedo haberle contado a alguien que yo nunca me fui de México.